Hola como estan amigos de Ixmi York, bueno bienvenidos nuevamente, estamos aquí en Ixmiquilpan, ya viene lo que es el último, los últimos días de este año 2022, estamos ya cerrando este año y bueno, que mejor para toda la gente pues anda de fiesta, anda celebrando, anda gozando todo lo que pues la vida les da y de verdad que mucha gente tira la casa por la ventana, disfruta de lo mejor, disfruta de las grandes fiestas que pues que gustan hacer y algo que es muy común aquí en Ixmiquilpan es traer sonidos, netamente lo que es Ixmiquilpan es más que nada ahorita es de tríos y sonidos, ahorita tenemos aquí adelante dos camiones que vienen de Puebla, los cuales son, es el sonido Master Boy, bueno este sonido que es poblano, estos dos camiones que vienen de Puebla eran de un sonidero que se llamaba sonido Samurai, muchos lo conocerán, muchos no, muy conocido en el mundo de los sonidos, falleció ya hace dos años me parece, ya va para el año o dos años, me parece que ya va para el año apenas, era muy querido, ahorita los dueños de estos camiones que les llaman los tanques de guerra pues son otros, es el sonido Master Boy ahora, anteriormente el dueño era de sonido Samurai de Miguel Martínez, no es la primera vez que vienen de este lado, ya tenía rato que habían pasado por aquí, vamos a ver si los podemos pasar, ahí están, estos son los tanques de guerra de sonido Samurai anteriormente, ahora son del señor Alfredo Vélez, sonido Master Boy, bueno ahí quedaron les decía aquí en Ixmiquilpan, lo que más gusta, lo que más les encanta a los sonideros bueno a la gente es la música sonidera, la música de tríos, de hecho la música de tríos, algo que muchos no saben, ha pegado aquí porque en Ixmiquilpan pues hay mucha gente de la sierra, hay mucha gente que viene de la sierra, hay mucha gente que viene de otros estados y que gusta de los tríos, es muy común escuchar la creación de varios tríos aquí en Ixmiquilpan, pero bueno todo va pasando, todos son parte de su época, recuerdo que anteriormente aquí en Ixmiquilpan lo que pegaba era los gruperos, no es por nada ni por presumir, pero bueno en Ixmiquilpan era buena plaza, llegaban los grupos grandes, en la época de Grupo Límite, Bronco, lo que es Temerarios, lo que es todos esos grupos de antaño, pues era buena plaza aquí en Ixmiquilpan, se acabó esa época, vino la época de los sonidos, de los sonidos, fue muy, una buena plaza también para los sonidos grandes aquí en México, aquí crecieron sonidos muy populares como la changa, polimarch, la conga, las plazas grandes eran aquí en Ixmiquilpan igualmente, se acabó esa época, vino nuevamente la época de los, de lo que es el Duranguense, de igual forma aquí toda la gente, hagan de cuenta que son modas que pasan en donde sea, igual había buenos, buenos bailes aquí con grupos como, como Alacrán es musical, me parece que capaz también, hubo un tiempo también que llevo, no sé si me equivoqué, como se llama, los de, no, no, no me acuerdo que, no soy muy fan, no soy muy fan de los duranguenses, pero también grupos duranguenses llegaron bastantes aquí, se acabó esa época, ahora siguió la época también de, regresó nuevamente, como que quiso regresar la época de los gruperos, con la música romántica, de los caminantes, todo, todo ese estilo se, se volvió a dar aquí en Ixmiquilpan, ahora pues, en esta época, está de moda los tríos, ya tiene como cinco años que se puso de moda lo que son los tríos aquí en Ixmiquilpan, está muy dado a que en un pueblito, una fiesta, cumpleaños, lo que se celebra aquí, llegue un trío, entonces hay bastantes tríos, lo que si no se ha perdido es el gusto por los sonidos aquí en Ixmiquilpan, Hidalgo, es un sonido, un trío, un sonido, un grupo, un sonido, una banda, entonces, poco o mucho los sonidos no se han perdido aquí, el estilo sonidero más que nada, para todos los que les gusta, les gusta el sonido, la música sonidera, pues, saben de lo que les hablo, así es aquí en Ixmiquilpan, pero bueno, reciban un saludo, nuevamente estamos aquí, dando la vuelta en Ixmiquilpan, Hidalgo, ya se nos hizo tarde, ya son las ocho, deberíamos de estar en Ixmiquilpan a las siete, las seis de la mañana, pero bueno, nos agarró la tarde, ahorita veníamos saliendo, por eso vi esos camiones icónicos en el mundo de los sonidos, si ustedes buscan Miguel Martínez o sonido samurái, se van a enterar un poco de lo que es, de lo que son esos camiones que vimos pasar al principio, bueno, reciban un saludo, nos vemos hasta la próxima, esto es Ixmiquilpan.